Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video esta vez con Roblox, con un juego de el payaso que nos atrapa Probablemente esto no se lo esperaban, yo sé que no se lo esperaban y lo estén viendo en estreno, está muy bien Vamos a estar jugando este juego, la verdad no lo entiendo mucho por lo que soy nuevo en este juego Me lo han pedido varios suscriptores, entonces si ven que la cago, si la cago mucho, bueno al menos ya saben la razón de por qué la cago tanto Bueno aquí vamos empezando, se supone que tengo esta lámpara, no sé por qué, tal vez esté muy oscuro, yo no lo veo tan oscuro Aquí dice Fear, para qué necesitamos ese miedo, no sé, en 30 segundos dice aquí algo así como que va a aparecer el payaso Entonces tengo que ir de él, voy a venir a este bosque, nada sospechoso, probablemente no haya nada No, no se ve nada, está muy oscuro chicos, la verdad aún no me acostumbro a estos botones pero me estoy acostumbrando, me estoy acostumbrando Hay unos tipos corriendo, bueno ojalá y que no me caguen los calzones del miedo Ya que uno de mis peores temores son los payasos Pero vamos a ver en esta casa, ah atravesé la puerta, qué rayos bug es este, hay alguien aquí, ya se fue Bueno, creo que he decidido quedarme aquí toda la partida porque no soy un miedoso, simplemente no quiero morir Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, sí salir pero no veo al payaso, al jodido payaso por ningún lado, solo veo gente corriendo por sus vidas ¿Está esta fogatita? Ah, qué cálido, me voy a sentar un rato, claro, mientras un puto payaso me está intentando matar Vi una luz roja, se supone que es el payaso No, no lo sé, no vi ni nadie Ok, un globo, un globo Ah, me lo comí y me bajó el miedo, o sea que ¿Para qué era esa porquería? Ah, bueno, no hay nada No hay ni un pedo aquí A ver, a ver, oh, ay, es ese rojo, creo que ya lo vi, ya lo vi, es el payaso, es el payaso Me vio, me vio, no, no me vio, ah, sí, sí, me vio, ay, joder Ah, huye, 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 por acá, por acá, por acá Creo que ya lo perdí, ah, no, no, ahí viene, ¿por qué? ¿por qué quise regresar? No, súbete un árbol, súbete un árbol, súbete, ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Chicos, voy a morir, la lámpara, ayúdame, el lago Ojalá se ahogue el puto payaso No, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, ahí viene Ah, pero qué pantuflas, mira, 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 ve por ella, ve por ella, ve por ella Ah, nos está siguiendo ellos Ah, qué crack soy Qué crack, ¿y este tipo qué está huyendo? Oye, ¿de dónde salió ese pinche payaso? No puedo creer que casi me mata el payaso Y esta cosa no corre, esta porquería no corre ¿Qué? ¿Y esos monitos? ¿Qué? ¿Qué están atrapados ahí? ¿El payaso les hizo esto? No, no es posible, tan malo es Ah, ¿quién? ¿Alguien va ahí con un cuchillo? ¿Por qué tiene cuchillo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Ganamos? Wow, 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 está muy cool este payaso Está muy bien hecho, aunque está muy cuadrado Pero bueno, me da igual Brinca, brinca para que no nos maten Brinca, tú brinca Es la meca de la irreverencia Está bien, dice aquí que somos humanos de nuevo Ah, leí algo Así como que teníamos que encontrar los globos Recolectarlos Bueno, da igual Vamos a escondernos del jodido payaso Ojalá no venga por aquí Pero bueno, todavía faltan unos 30 segundos Hay que ver qué tal aquí ¿Qué está aquí? No puedo pasar aquí La batería ¿Eso es la batería que se me está acabando la carga o qué? No entiendo nada En serio, si ustedes saben Bueno, ustedes deben de saber Algo sobre este juego O sobre Roblox Que me puedan ayudar en los comentarios Siempre los leo Así que Bueno Como quiera me lo estoy empezando a jugar He empezado a jugar varios juegos Pero este del payaso está muy cool Ah Está muy cool No me puedo subir ¿Demonios? Ah, sí, 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 sí puedo Sí puedo Puedo escalar Estoy escalando por horas Quizás el payaso no me encuentre aquí Miren, puedo saltar Sí, 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 sí Salta Listo Oh ¿Y ahora? Ya es toda, güey ¿Ahora qué? ¿Eso es el final? ¿Quién jamás me encontrará el jodido payaso? Aquí hay otra persona Igual de temorizada que yo Huyendo del payaso Ok ¿Dónde estás? Ah, ahí está Entonces ¿Qué hacemos? Aquí ¿Dónde estás? Era un fantasma Ah, ahí está Estaba trepando los árboles Es un mono Esta Es un mono Ok Me da igual Tú sabes dónde está el payaso ¿Me puedes ayudar? Ey, deja de trepar los árboles Changa Pareces changa Ey ¿Estás llamando la atención? Mira, ¿quién está allá? ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? ¿Se desapareció? ¿Se cayó? Ay, no lo sé En serio No viene el payaso Ya me estoy aburriendo Por lo que veo yo Falta mucho para que acabe el juego No, no Dos minutos Cincuenta Y pues Ah Por alguna razón ganamos otra vez Escape the Segwars Dice algo así Ok Me metí en otro juego Es otro servidor Así que no sé cómo funciona este Pero tiene una imagen de payaso Así que supongo que es igual Nos va a intentar atrapar al payaso Y nos va a matar Nos va a violar Sobrevive el asesino Ok Voy siendo un viejo lesbiano No sé por qué estoy así Tenía todo mi traje muy cool Y mis lentes No sé dónde jodidos están Pero bueno Estoy siendo un dragón aquí Un viejo lesbiano Y a ver qué pasa Estoy solo en una alcantarilla Con estos tipos De quién sabe quiénes son Y este también parece ser un dragón Igual que yo Así que vamos a seguirlo Vamos a ver Quizá no se me aparezca aquí el payaso Qué miedo Qué miedo Ah Qué Qué ¿Por qué hay dos tipos? Uno arriba del otro ¿Qué es eso? Ah ¿Qué? ¿Qué? Ah El payaso No, no, no Espera No Soy tu amigo Soy tu amigo Ah Jodidos Pero por qué demonios Me pasa esto a mí Ya estoy en otra partida Y ¿Qué? Ey ¿Por qué soy una mariposa? Soy una mariposa ¿Por qué? ¿Por qué diablo? Soy una mariposa Soy un mariposón ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué él tiene mi traje? Ey Devuélveme mis lentes Devuélveme mi heterosexualidad Por favor No quiero ser gay Ah Quítate No quiero No lo quiero No No God Bueno, ni modo Me tuve que conformar a esto amigos Así que Vamos a seguir el gameplay Así De esta manera Como mariposa Qué vergüenza Qué vergüenza Mira Ey Tiene mi traje O no sé si sea ese Ok Vamos a investigar por acá A investigar A ver si no Se me aparece una ratota Miren Pura popó Todo está lleno de popó aquí ¿Por qué rayos? Ah No hay nada No hay nada aquí Hola Seamos amigos Eh ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Quién viene? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Corre, 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 corre Ah Ah Es un viejo lesbiano Pero no está haciendo nada Ah ¿Me puede matar? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Ganamos Todo aquí está tan confuso Pero tan confuso Que ya no entiendo nada Gané la partida Y no sé por qué Entonces vamos a iniciar otra partida más A ver A ver qué tal me sale Oh ¿Qué? ¿Dónde me subí? Miren Ustedes no pueden hacer esto Soy todo un crack Lo sé Es que tengo activados los hacks Es por eso que puedo hacer este tipo de cosas Como atravesar puertas Y todo Mirenme Estoy bien cool A ver qué tal chicos A ver qué tal esta partida Vámonos por acá Por acá Quítate Oh ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No sé lo que está pasando bien aquí Pero vi que a alguien como que le bajaron vida Ok Miren ¿Ven? Bueno ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no Sonic 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 Espérate Espérate Ah Sonic el armadillo Digo el erizo El erizo El erizo No, no, no No, quítate 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 Ahí se quedó alguien Ahí se quedó alguien Ah La La mató La mató La mató ¿Vieron eso? Ah Me mató No importa lo que digan Yo no me daré por vencido Así que puse otra partida Volví al juego anterior Al Otro Donde tú te conviertes en payaso Creo Pero bueno Esta vez no me tocó a mí Me tocó ser persona Y tengo la lámpara únicamente Así que es un lugar diferente Es como Una alcantarilla Es como la otra Pero esta alcantarilla es distinta Ya no está Ya no estoy en el lugar de la nieve Ni en el otro lugar Así que Vámonos Me puse el pelo amarillo Por si No lo han notado Tal vez Estoy un poco oxigenado Lo sé Rubio Soy rubio No sé Pero para mí Que este lugar parece O sea Se ve Da la ilusión Como si Estuviera infinito Como si no tuviera fin Pero No sé Tal vez Este por aquí ¿Por qué no me lo encuentro? Bueno la verdad No me lo quisieran encontrar Pero Tengo miedo Vamos a ver qué tal A ver qué de acá Ay No No veo nada En serio No veo ni persona Solamente vi a esa chica Que andaba por ahí sola Y pues nada Es lo único que he visto Así que No veo al payaso tampoco No, no, no Ahí viene Ahí viene Qué suerte En serio Qué suerte Salta en zigzag En zigzag No me agarra No me agarra No estoy llorando No estoy llorando Me mató el tipo Y todavía salió la screamer Necesito amigos No tengo amigos Qué triste Bueno chicos Y así termina el video de hoy Así que Quiero decirles antes Que gracias por los 10 mil suscriptores Estoy muy contento la verdad Y probablemente Haga un especial Voy a hacerlo de preguntas Y respuestas Pero las preguntas Y respuestas Bueno las preguntas Las quiero Poner en Instagram Así que les voy a dejar Un link a mi Instagram Personal Es lo más probable En la pestaña de comunidad Así que Bueno Solo responderé Únicamente las de ahí Bueno si es que quieren Preguntas y respuestas O si quieren otro video En especial Pero bueno Díganmelo Háganmelo saber Y sin nada más que decir Nos vemos Y chao ¡Suscríbete al canal!